Vimos los eventos de la onda tropical 18 y 19 que afectaron el estado de Veracruz, principalmente en esta ocasión la zona central, la zona de altas montañas. El gobierno federal ha declarado la situación de emergencia para los municipios de Zongoliquel Naranjal y hemos hecho algunas atenciones. Entonces, hemos contabilizado aproximadamente 1.952 viviendas con un grado de afectación que puede ser desde el ingreso de agua y lodo a sus casas hasta estar incomunicadas por el cierre de camiones. Bueno, pues se siguen llevando a cabo algunas acciones para restituir la vuelta a la normalidad lo antes posible. También es importante señalar que aunque lo hemos hecho en otras ocasiones y ya el gobernador lo señaló, pues no tenemos, insistir en que no tenemos personas lesionadas y no tenemos personas fallecidas. Comunicamos cuáles son los centros de acopio oficiales que se están trabajando. Estos insumos se irán entregando en cuanto se vayan cerrando estos acopios y están encargados diferentes instituciones de este trabajo. Es importante señalar que se están recibiendo alimentos no perecederos y artículos y productos de limpieza. Desde el jueves por la noche, la lluvia empezó alrededor de las 3 de la tarde del día jueves pasado. Y ya eso de las 8 de la noche, al ver que empezaba a haber bastante lluvia y no paraba, ya se comunicó y se implementó la activación de los planes de atención. Ya en la noche ya teníamos activado el inicio del acopio y el trabajo que hace el DIF para preparar al día siguiente la salida de los camiones. Una vez que justificamos el nivel de lluvia, imagínense una lluvia que en dos décadas no pasaba, pues se atendió. Y como ven, ya con el apoyo de la Sedena, pues ya están distribuyendo casi la totalidad de los apoyos. Vamos a seguir distribuyendo, vamos a seguir atendiendo, hay que llegar a las localidades y en unos segundos viajes estaremos atendiendo ya a la totalidad de las personas y familias afectadas.